Y hola que tal amigos como están? Sean bienvenidos nuevamente al canal y como ustedes aquí podrán ver El día de hoy vamos a revisar al Optimus Prime Galaxy original Recuerden que les había dicho que había un molde pues original de el Galaxy, bueno el Upgrade Galactico Pues amigos es este, este que están viendo aquí es un Optimus Prime que me regalaron hace bastante, bastante, bastante tiempo Y que aún conservo con mucho cariño, fue un regalo navidad de mis padres entonces aún lo tengo Es la ventaja de saber cuidar tus juguetes cuando eras niño, que juguetes como este que la verdad ahorita son muy pues buscados por el coleccionismo Obviamente completos, está súper súper bien, lamentablemente algunas partes de este Optimus Prime se me perdieron Partes pequeñas por ejemplo, venían con este tipo de llaves, esta bastante, bastante llena de tierra Pero venían con estas llaves que hacían funciones pues específicas Por ejemplo si nosotros metíamos la llave aquí adentro, tiene un hueco de este lado aquí como pueden ver Nosotros metíamos la llave y hacía esta función, entonces esos como gimmicks estaban bastante, bastante bien Y de hecho hace sonidos y toda la cosa, pero no tiene pilas Otra parte que se me perdió también fue la tapilla de las pilas que va aquí, que iba aquí Entonces a mí de niño me encantaba desarmar mis juguetes con destornilladores Entonces me arrepiento, me arrepiento Otro gimmick que tenía de esta parte de aquí, que también se me perdieron, fueron los misiles De esos introducimos la llave aquí arriba Y se abrían estos puertos y lanzaba los misiles Pero la pistola que es una de las piezas que más, más se pierde de esta figura Aún la conservo, entonces esto aún está conmigo Que esta pistola es la del otro Galaxy que ya vimos Es que es casi, casi exactamente el mismo molde Solo pues que este está más grande Este sí es un clase líder, como pueden ver Está bastante, bastante grande Entonces, pues bueno, ¿qué les parece si lo transformamos? Y la verdad, estos plásticos se sienten con más Ya se atoró aquí El plástico de estos juguetes era más rígido Más pesados, el plástico estaba mucho, mucho de mejor calidad Y por eso es que aguantaron más Estoy seguro que un estudio series Si lo guardas en una caja Como este estuvo guardado durante mucho Se va a romper y este no se rompió para nada Pero bueno, ¿qué les parece si lo transformamos? Amigos míos Primero pues vamos a quitar todo lo que viene siendo Esta mochila o el jetpack De aquí, de esta parte de aquí atrás O si bien podemos quitar todo esto Está bastante, bastante duro Ya, ahí está Ok Como pueden ver, quitamos todo lo que viene siendo Como lo que vendría siendo el jetpack Del otro Optimus Brain Galaxy Es todo esto Entonces, ahorita vamos a ver Cómo lo vamos a transformar Está bastante, bastante sencillo Y como pueden ver aquí las llantas Están de frente Era lo que les comentaba Y si rodaban Y del otro están Bondeando hacia adentro Entonces Fue una de las cosas que no me gustó Pero bueno Aquí lo tenemos amigos míos Básicamente es un camión chato Así alargado Pero bueno También este se transformaba De manera muy, muy sencilla No tenía ninguna complicación Simplemente Era muy fácil de transformarlo Como pueden ver aquí tenemos Detalles de pintura en el frente También está bastante, bastante lleno de polvo También contaba con el plástico traslúcido En las partes de aquí también En las partes de aquí Como de las tipo ventanas El logo Autobot Ahí está De este lado también Las llantas Y bueno Todo, todo eso Ok ¿Qué les parece si lo transformamos? Para transformarlo Como pueden ver Pues simplemente Hacemos esto Lo flexionamos Estos Los hacemos hacia atrás Que están como Tienen como una especie de resorte Entonces Los hacemos hacia atrás De esta manera Ok Aquí está Esto lo bajamos Ahí no está viendo absolutamente nada Ok Tuvamos la toma Para que puedan ver La transformación de arriba Ahí mero Ok Esto lo bajamos Y como pueden ver Si nosotros hacíamos esto Ahí tenía la chispa suprema Y el otro Galaxy No la tiene Entonces Eso está bastante Bastante Mal Pero aquí tenemos La chispa suprema Que También es una de las piezas Que más se pierde De esta figura Y bueno Retraemos Hacia acá Las ventanas Para formar el pecho Ahí tienen El pechamen Diría El cejas Y Pues ya Básicamente es el pecho Que la verdad El pecho de esta figura Me gusta bastante De aquí atrás Simplemente Pues separamos de aquí De esta manera Y Como pueden ver Tiene ahí Unos como tipo de deslizadores Vamos a Flexionar las manos de aquí Para poder sacarlas Las rotamos Igual del otro lado Rotamos Ya simplemente Unimos aquí Muy bien Esto lo levantamos un poco Un poquito nomás Está bastante Bastante dura Esta figura Ok Ahí tenemos El pechamen Abrimos Los puños Y de la parte De aquí atrás Tiene otro deslizador Que vamos a hacer Hacia arriba Y sale La cabeza De Optimus Prime Ahí lo tienen Y este Optimus Prime También es como Un Optimus Prime Chubby Veanlo De hecho Se ve un poquito Más A desproporción Que el otro Si se ve Medio Medio raro Pero Pues es que Era Era Igual que el otro Vamos a acomodar La toma Para que ustedes Pueden verlo mejor Vamos a los Para atrás Ahí está Como pueden ver Pues básicamente Está también Gordito Porque pues Por la transformación Siguiente Para ponerle Todo el Upgrade Galáctico Si está Un chonchito Igual que el otro Pero Vamos a darle Su pistola De batalla Aquí Vamos a ponérsela Ok Ahí está Cerramos el puño Y básicamente Tiene su pistola La verdad Así es una Muy buena figura Es una excelente figura Y si nosotros queremos Aquí en la parte de atrás Como pueden ver Está lleno de plastilina Porque a mí A veces se bajaba Esta mascarita Como la careta De batalla De Optimus Y me desesperaba Bastante Entonces le ponía Plastilina Entonces así La verdad Es una muy buena figura Está bastante Bastante bien Aunque si Está medio A ver Vean Está muy Desproporcionado De esta parte de abajo Pues a veces Lo que podemos hacer También era Flexionar ya Estos En su transformación Bajaremos estos Igual del otro lado Y Pues ahí se veía Así Todo largo Vean Es que la verdad Las Las figuras Líder De antes Si eran Figuras líder Y Pues no cualquier cosa Ahí también se veía Desproporcion Pero Ya mínimo Estaba mas alto Pero bueno Ya que lo tenemos Así Que les parece Si Lo transformamos Ya en su modo Con el Upgrade Galáctico Pues ya No hay nada más Que mostrarles De la forma chiquita Simplemente pues El detalle de pintura Tiene detalles Aquí en pintura Es que la verdad Estas figuras Sienten más sólidas De donde quiera Que las toques De hecho En el modo camión No se los mostré Pero las llantitas De aquí Tienen esta flexión Entonces Para que Se simulara Que era un Un camión Aerodeslizador Pero todo 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 Las figuras Anteriores Se siente Muy Muy sólido Pero bueno Para empezar A transformar A este Optimus Prime Lo que vamos a hacer Es porque no cabe En la toma Vamos a elevar Las hombreras De esta manera Elevamos De esta manera Y ya tenemos Ahí las hombreras Más arriba Ahí lo tienen Las tenemos Más hacia arriba Y Ahorita Pasamos Con el resto De la mochila Aquí tenemos Las alas Entonces lo que nosotros Vamos a hacer Es Vamos a abrirlas Un poquito De aquí Y vamos a Despegar Esto de aquí Ahí está Esto Lo vamos a Poner aquí Ya que estos Pues básicamente Miren Ya está flojo Pero pues es por el tiempo La verdad Es por el tiempo Que tienen Flexionamos así Igual Este lo flexionamos Y se convierten En unos talones De nuestro amigo Optimus Prime Que lo vamos a poner Aquí Y lo ponemos aquí Aquí tiene Pues donde engancha Y aquí tiene Otro pequeño orificio Donde enganchan Esta parte Y esta parte Grande Va Entonces Vamos a hacer esto Y enganchamos Y todo eso Le daba La estabilidad Correcta A nuestro amigo Optimus Prime Muy muy bien Y de hecho Si ustedes Ya lo ven Así Pues ya se ve A mejor proporción O sea Ya no se ve Tan larguirucho Verdad Ok Y ahora Con la mochila Vamos a pasar De este lado A atrás Lo que vamos a hacer Es simplemente Abrir como Estas Tipo Pues que serán Pues es donde Se asegura El Optimus Estas partes De aquí Entonces lo vamos A deslizar Por esto de aquí De esta manera Es muy similar Al otro Pero no igual Entonces simplemente Lo deslizamos Y ya sale Del otro lado Y este pues ya Lo bajamos Lo aseguramos ahí Y lo aseguramos Del otro lado Igual Ahí está Y ya por último Amigos míos Vamos a Elevar todavía Más la toma Nomás Permítanme tantito Es por eso Que no me gusta Revisar figuras Clase líder Porque son un relajo Ok Ahorita Vamos a acomodar Los cañones Pero vamos a Sacar estas pequeñas Como Partes Extras Del casco Que la verdad Es lo que más Me agrada De la cara De este Optimus Prime Entonces sacamos eso Y lo tienen ya Casi Casi Armado Después de eso Amigos míos Amigos míos Lo que vamos a hacer es Darle la vuelta A las alas De esta manera Que de hecho eso Lo debía haber hecho Antes De ponerle Todo La mochila Entonces ¿Qué les parece Si lo volvemos a hacer? Más permítanme tantito Ese paso se me olvidó Hace mucho Que no transformaba Este Optimus Prime Ok Bueno Fácil amigos míos Lo único que tenemos que hacer Es darle vuelta A las alas De esta manera Darle vuelta De esta manera También Y ahora sí Ahora sí Se lo ponemos Ahora sí Sí Optimus Ahora sí Sí Esta vez No te salvas Se lo ponemos aquí Igual Bajamos Bajamos Y ahí están Las mega Alotas Ahora sí Ponemos los brazos así Lástimamente Este Optimus Prime No tiene Donde agarrar Los cañones Pero Pues Mágicamente Después de tanto tiempo Sí se sostienen Ok Ahí está Ahí está Que es una figura Sí cuesta La verdad Un poco de trabajo Ahí está Y ya Simplemente Le ponemos La pistolilla En su Respectivo lugar Lo hacemos Para atrás Lo ponemos En la pose De así Ok Y ahí lo tienen Amigos míos Como pueden ver Pues es una figura Bastante Bastante Grande Vean Vean ustedes Esos Si eran Clase Líder Los de Ahorita La verdad Es que por eso Me pesa Gastar 1400 Pesos En un Clase Líder Entre comillas Pero Veanlo Y vamos A compararlo Con el Galaxy Líder Class Que Tenemos Ahora Ahí Lo pueden ver Amigos míos Ahí Ahí tienen Al Líder Class De Ahora Y ahí Tienen Al Líder Class De hace Algunos Ayeres Que la Verdad Vamos a Pasarnos Para acá Ahí está Muy bien Que la Verdad Si es Mucha La Diferencia La verdad Que si Tan solo Vean Que Es Muchísima Muchísima La diferencia De tamaño La diferencia De plásticos La diferencia De todo Tan solo Vean Vamos a ponerlo Enfrente A este último Sprint Y prácticamente Es la mitad Del tamaño Del otro Vean Ahí Y Pues Que les Digo La verdad Es que Para Estar Gastando O sea La verdad Si me Dijeron 1400 Nuevo Este Vean Ahí está Ya empezó Con los problemas De pararse Que me Digan 1400 Nuevo Este O ese O 1300 O sea El mismo Precio Cada uno Pues yo me iría Obviamente Por este Porque Les digo Este tiene Pues todos Estos gimmicks De hecho Nosotros podemos Abrirle el pecho Aquí si nosotros Queremos Y también Podemos Sacarle La Bueno Que se vea La matrix Y eso se ve Bastante Bastante Bien Este no No tiene Ningún gimmick Lo único que hace Es pues De que se va Para atrás Si no se puede Parar bien Son muchas Muchas Las diferencias Amigo De hecho Hasta las alas De este Inclusive Son más grandes Pero que les puedo Decir Esto Meramente Es por cuestiones De diseño Y por cuestiones Yo creo que De ahorrarse Plástico Porque pues A pesar de que Son líderes Las figuras De hoy en día No pesan Absolutamente Nada Y esta si pesa La verdad Si pesa No mucho Pero si pesa Bastante Entonces vean Aparte Que estas figuras Si esta es nueva Y vean Como se tambalean Los pies Y esta ya tiene Muchos Muchos años Y ponen ustedes Que si se tambalean Los pies Pero vean Que comparan Este tambaleo Con este tambaleo La verdad Antes las figuras Se hacían Mucho Mucho Mejor Les metian Más empeño A pesar de que Tenían un mercado Aún más Para niños Aún no se daba Mucho esto Del coleccionismo Ahorita El coleccionismo De juguetes Esta dando Muchisimo Porque Porque La generación De ahorita Somos las generaciones De la nostalgia Aquellas Que no pudimos Tener Todo lo que Quisimos De niños Y Que eran juguetes Muy muy buenos Entonces Antes se hacían Muy bien Los juguetes De hecho Nosotros tambien Podemos levantar Estos cañones De aqui abajo Pero vean 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 Que 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 bonita figura La verdad Este es de Mis Optimus Prime Leader Favoritos La verdad Es Pues agradezco A mis papas Por haberme comprado Este transformer Aún recuerdo A esa navidad Vamos a abrirle esto Vean La verdad Es que se ve Impresionante La verdad Un recuerdo A esa navidad Y de hecho Si se fijan Ustedes Si vamos A la parte Atras La mera Verdad Es que Osea Se ven Las alas Y todo eso Pero no tiene Tanta mochila Vean Ustedes Lo unico De mochila Por así decirlo Es este pedazo Que sobresale De aqui Y el otro Tiene una mochila Inmensa Entonces Vean Ustedes Vamos a hacer Para atrás Esto Osea Tiene Si es un pedazo De mochila Considerable Que a mi La verdad No me gusta Pero bueno Que les puedo decir Amigos Pues la verdad Es que Las figuras De antes Se hacían Mucho mejor El plástico Era de mejor Calidad Todo Absolutamente Todo Era mejor Los botes De hoy en día Osea Si están padres La verdad Transformers Se ha discutido Muy bien Con Con la linea De estudios Series Y la linea De war For cyber Transition También con Titans return También con Combiner wars Fueron unas lineas Muy muy buenas Pero estas lineas Y las anteriores También eran muy buenas Entonces Pues les digo Ya es Decision propia Que es lo que Prefieren ustedes Si lo viejito O lo nuevo Ya es decisión De ustedes Pero bueno amigos Ya se esta extendiendo Mucho este video Espero que les haya gustado Este video Ya saben Compartalo con sus amigos Ya saben Cualquier duda Comentario Que tengan Cero para atrás Para que lo vean bien Cualquier duda Comentario Que tengan Estoy A sus Ordenes Y vamos a hacerle Un zoom Para que vean El detalle Ok Ahí podemos ver La cara de Optimus Prime Que esta bastante Bastante bien Vean Todo el detalle Que tenia esta figura Moldeado Estaba muy muy bien Ahí tenemos las alas La otra ala La cara Que es lo que mas me gusta De este Optimus Su cara Me fascina Vamos a hacerlo Hacia atrás Bajamos Ahí tenemos pues La parte de los pies Los cañones Muy muy bien Los signos Autobot Allá al fondo Al fondo No enfrente Ahí los tenemos Ahí están Y pues Las aplicaciones de pintura En la parte de atrás En la parte de abajo Perdón Pero bueno amigos Ya es decisión propia Si prefieren Si prefieren Lo viejo Como esto Que son figuras Super super buenas O si prefieren Lo nuevo Que son figuras De un detalle También muy muy bueno La verdad Pero que Nos dan Este tipo de cosas Entonces Ya es decisión propia Ahí tienen a los dos Y pues Ya que les digo Nos vemos Espero que les haya gustado Este video Y pues nos vemos La próxima ¡Gracias!